Asiste Bertrulli a X Congreso Nacional de Odontólogos. Villahermosa, Tabasco 19 de febrero, de 2015. Junto al gobernador Arturo Núñez Jiménez, el alcalde Humberto de los Santos Bertrulli asistió a la inauguración del X Congreso Nacional de Odontólogos en honor del cirujano dentista Arturo Díaz Sadaña, quien fue galardonado por su larga trayectoria como docente, servidor público y profesionista, en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Luego de cortar el listón inaugural, realizaron un recorrido por los pabellones de productos y equipos médicos, acompañados del rector José Manuel Piña Gutiérrez, Ricardo Reibosch, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Carlos Mario López León, presidente del Colegio de Odontólogos de Tabasco, Juan Antonio Filigrana Castro, secretario de Salud y Juan Manuel Fósil Pérez, diputado federal, entre otras personalidades.